Soy Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres. Muy contentos porque se acaba de llevar a cabo la 33 edición de nuestro Cancún Travel Mart. Por fin pudimos, después de que llegamos al semáforo epidemiológico en verde, llevar a cabo nuestra feria, que es la más importante después del tianguis turístico de México. En esta ocasión, gracias a que muchos tour operadores estaban ávidos de salir, de reencontrarse nuevamente con sus colegas turisteros, pudimos tener cerca de 3.500 citas de negocio dentro del recinto ferial y fuera del recinto ferial, con una participación de más de 500 proveedores de alrededor de 15 países, incluyendo por primera vez los Emiratos Árabes Unidos. Muchas ediciones anteriores lo que veíamos es que los operadores tenían sus citas por fuera dentro del Travel Mart. Las fechas del Travel Mart son fechas que funcionan muy bien porque todos aprovechan para venir y para reunirse en esta zona. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es en un intento de aglutinar a todos estos tour operadores, que tuvimos cerca de 60, que lo logramos hacer en el centro de comisiones, era que ellos tuvieran sus stands, quizás no fueron los stands más decorados como en anteriores ocasiones, porque los tour operadores no van a invertir en decorar sus stands, pero era importante que pudiéramos tenerlos aquí y los hoteles pudieran venir a hacer sus citas de negocio, y creo que nos fue bastante bien. Estamos muy contentos por haber llevado a cabo esta edición número 33 del Cancún Travel Mart. Vamos por más, la edición número 34, la barra está puesta muy en alto, y esperamos y vamos a pasar estas expectativas. Muchas gracias.